¡Te je jey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Amigos, está llegando el verano, ya estoy en manga corta y podéis observar ya mis músculos, este maravilloso brazo que en un suspiro te puede enviar a la tumba. Pero tranquilo, no temas, estás a salvo, este es un canal cristiano, estamos en contra de las drogas, de la violencia y a favor de Jesucristo y el amor. ¡JESUCRISTO TE QUIERO MI NIÑO! Y si tú y yo no compartimos esos mismos pensamientos, no pasa nada. Hablemos, dialoguemos y si no llegamos a un acuerdo, pues nos liamos a puñetazos y yo te meto una hostia que te... Ya estoy más relajado, pido perdón. Pido perdón por esta agresividad y si no me quieres perdonar, no pasa nada. Nos liamos a puñetazos y pa... Que no, que es broma, que esto ya lo he hecho de broma. Le doy besitos. A tu cadáver. Bueno, vamos con el vídeo de hoy y hoy estamos aquí para completar una trilogía. La verdad es que no es mi estilo, no suelo hacer tres vídeos sobre la misma cosa, pero oye, en la vida a veces hay excepciones, excepciones, excepciones. Saludos al que inventó esta palabra y saludos también a su madre, que se tuvo que quedar muy a gusto al parir a semejante mamón. Hoy venimos a completar la trilogía de la pareja más maravillosa de todo internet. Pero antes de empezar a comentar el material, vamos a ver un saludo que me envió Ramón, mi pequeño niño Ramón. Corto aquí el vídeo porque lo que resta del vídeo empiezan a hablar en un dialecto, en un idioma que es que no conozco. En el vídeo hemos podido ver a Ramón con su hermano y llegado a cierto punto del vídeo empiezan a hablar en un idioma que sólo ellos conocen, pero se saben comunicar. De este trozo sólo he entendido cabrón. No sé si me lo están diciendo a mí, si se lo dicen al coche, si se lo dicen a la vida, no lo sé, pero sólo he entendido cabrón. También me gusta mucho del vídeo que antes de abrir la ventanilla hay un corte. ¿Eso qué significa? Que probablemente el que conducía mientras el coche hacía el derrape no era Ramón y lo que hacen luego es, se cambian el asiento para que Ramón esté ahí en el asiento del conductor en plan, ¿qué pasa en mi coche? Pero bueno, dicho esto, ahora sí, vamos con el material de hoy. Resulta que Ramón y su pareja, que todos conocéis, han hecho un cosplay. Ella hace de profesora y él de alumno y le da clases sobre sexualidad básica, cosas que a todos nos han enseñado en el colegio. Bueno, este es un vídeo, ¿vale?, de un chico de 12 años que se llama Jaimito que está en el colegio y ahí vuelva y hoy viene la educadora de sexología de las clases. Vale, Ramón va a hacer que tiene 12 años cuando realmente no los tiene, creo que tiene 21 o algo así. Pero realmente es que aparenta tener 12 años, no me cansaré de decir que este chico, yo creo que al levantarse debe desayunar dos bebés, porque si no, es que no me lo explico. Cariño, ¿qué vas a pedir tú de comer? Yo estoy dudando, ¿eh?, tu carne. Yo creo que voy a pedir un feto. Cuando seas mayor, Jaimito, tienes que ponerte un condón. Te voy a enseñar que es un condón, ¿vale?, yo me he traído unos cuantos. Yo te voy a hacer una prueba para cuando seas... y este es especial de chocolate. Este no lo voy a abrir, la verdad, ¿por qué no? Y aquí tenemos una patata de prueba, ¿vale? Te voy a enseñar cómo se pone para cuando seas mayor. Vale, ehm... Perdón, las... perdón, perdón. La situación es la siguiente. Ella le va a enseñar a él a cómo se pone un preservativo y lo van a hacer con una patata. Supongo que en casa no tendrían un plátano, un pepino y han elegido una patata. Yo no sé si una patata es lo más adecuado. A no ser que tengas pensado tener relaciones con un Tyrannosaurus rex. Una patata no hace justicia a lo que viene a ser, pues, el cuerpo humano de un hombre, ¿no? Digamos que no se asimila mucho... Pero bueno, una patata puede servir siempre y cuando luego vayas a utilizar el preservativo con Dumbo. Antes de continuar, os pido que prestéis especial atención al perro. Porque parece ser que el perro que sale en el vídeo siente una atracción muy grande por los preservativos. Es escuchar abrirse el envase y el perro se vuelve loco. ¡Jaimito! Jaimita. Bueno, esto es el condón, ¿vale? Tú, tú no puedes, ¿eh? Pequeño Robinson. A ver, Jaimita, pon la... El perro es espectacular. Es escuchar abrirse el envase y sale de la nada. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Y así, pues, evitamos las enfermedades presexuales. Muy bien, Jaimito, muy bien. Espera, que te voy a dar un premio, hombre. No, no, no le des ningún premio. Pero tú has escuchado lo que ha dicho. Enfermedades presexuales. Enfermedades transexuales. No, Ramón. No, no. Te has equivocado. Te... Te... Si... Yo sé que tú no lo haces a maldad. Simplemente, pues, a veces, no piensas lo que dices, ¿no? Supongo que querías decir enfermedades de transmisión sexual. Y te ha salido ahí transexual, ¿no? Porque te ha salido un poco de la huevera. Y ella encima le dice, venga, un premio, una piruleta. Se la merece. No, no, no. No. Perdonad, pero es que... Acabo de leer una cosa que yo no me había fijado. Estaba mirando los comentarios de la gente del vídeo que estoy comentando y acabo de leer. ¿Por qué hay un retrete en la terraza? Y claro, yo me quedo en plan, hostia, pues yo no lo he visto. A la siguiente te quedas sin piruleta, Jaimito. Pero sí, sí que es verdad, hay... Hay un WC, hay un retrete en lo que viene a ser... Bueno, esta especie de cocina-terraza, ¿no? Nunca lo había pensado, oye, pero un retrete en la terraza igual es buena idea, ¿no? Estás ahí contemplando las vistas, te da un apretón ahí fuerte, pues venga, pam, sueltas ahí todo lo gordo. Pregúntame todo, todo. No sé, es bien recibido. Es enfermera. Eh... Es que esto es... Ella, la profesora, le ha dicho, oye, pregúntame lo que quieras, cualquier duda que tengas. Y la respuesta de Ramón es un récord Guinness, porque es impresionante como en una sola frase puedes decir tantas cosas incorrectas. Lo que dice es, me duele el miembro civil. Me duele el miembro civil, enfermera. Una vez más se ha equivocado y quería decir miembro viril, pero le ha salido miembro civil. Y además a ella la llama enfermera cuando lo que está haciendo es de profesora. Me encanta lo de miembro civil, ¿sabes? Porque Ramón es un civil, pero su miembro es otro civil aparte. Su miembro vota en las elecciones, tiene su propio teléfono móvil con la compañía prepufón. Esto es para un miembro viril grande, cosa que sería para tu tamaño no, ¿sabes? Sería para... Aquí entre risas, jaja, jijí, pam, te llamo pichacorta, ¿sabes? Entre risas yo aprovecho y pam, te lanzo ahí un cuchillo, esquívalo. También te digo que ese preservativo, claro, eso se ha dilatado al ponérselo a una patata. Es normal que eso, bueno, tenga un tamaño que es para un caballo, es para un pura sangre. Ahora viene un momento muy divertido de esos maravillosos que a mí me encantan. Y es que el perro, por alguna razón, por alguna razón empieza a atacar a Ramón. Literalmente se lo quiere comer. A los seres humanos, cuando nos muerden, cuando nos hacen algo que nos duele, pues lo normal es gritarnos ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Ramón no, Ramón no grita, Ramón saca la lengua, se la enrolla así de una... Y se pone de miembro viril. Pero ojo, esto no termina aquí. Ahora viene el cambio de clase. La primera era educación sexual, ahora viene educación física. Sí, pizza, batuca pa' gozar. ¿Me quieres seguir, Jaimito? Con tus caderas, qué rico te meneas. Sí, pizza, batuca pa' gozar. Jaimito sígueme. El vídeo, como podéis observar, se está poniendo un poco perturbador, ¿no? Es... Siento lo que voy a decir, de verdad. Pido perdón por adelantado. Pero esto, esto no es una clase de educación física. Son imágenes en directo del infierno. Yo espero de corazón que ninguno de vosotros vayáis al infierno, pero si alguno de vosotros ha sido un poco travieso o traviesa y va al infierno, al abrir la puerta del infierno, esto es lo que vais a ver. Con tus caderas, qué rico te meneas. Sí, pizza, batuca pa' gozar. Jaimito sígueme. Yo llego al infierno y veo esto y digo, os habéis pasado, ¿eh? Esto, esto no mola. Ahora os pido mucho cuidado porque viene un momento de tensión y es que ella, ella y el perro atacan a Ramón. Ya me has sabreado, Jaimito. ¿Qué haces puto, Jaimito? Al despacho de la directora. Al despacho de la directora. Al despacho, esto es el despacho de la directora. Ahora va a venir la directora. Lo voy a poner otra vez y mirad al perro como aprovecha un descuido para comerle todo el brazo, por favor. Al despacho, esto es el despacho. ¿Y dónde vives, Jaimito? En... En Buenos Aires. Ajá. ¿Sabes dónde está eso? En... ¿Dónde? En Chile, ¿no? No, no, no. No... No quiero ni gritar. No. La profesora le ha preguntado a Ramón, oye, ¿de dónde eres? Ramón responde, soy de Buenos Aires, Chile. Amigos de Buenos Aires, que me estáis viendo, que sepáis que, bueno, que ahora pertenecéis a Chile. Ramón así lo ha decidido y hay que respetarlo, porque Ramón es Ramón. Ya sabéis que para el final siempre dejo la joya de la corona. Y ahora viene uno de esos momentos, bueno, que son simplemente épicos. A ver cómo os explico esto. Ramón es un ser humano y como ser humano, pues tiene cosas de ser humano. Tiene pis, tiene caca y tiene mocos. ¿Qué pasa cuando estás grabando un vídeo, te tocas así un poquito la nariz y te sacas un mocarro? ¿Qué haces? Pues si me pasara a mí, pues lo que haría sería, coño, un mocarro, corto el vídeo y ya está. Corto ese trozo y me saco el mocarro. Vosotros no lo veis y todos felices. Pero Ramón es Ramón y Ramón decide emplear otro tipo de solución. He estado observando la escena repetidas veces y os voy a contar qué es lo que ha pasado aquí. Aquí vemos a Ramón que se está rascando la nariz, pero ojo, la rascada de nariz viene con sorpresa, viene con moco incluido. En este momento Ramón, moco en mano, se pone un poco nervioso y empieza a mirar a su alrededor, a ver si hay algún tipo de servilleta, de pañuelo o de kleenex donde pueda depositar ese mocarro. Ramón, desgraciadamente, no ve nada a su alrededor donde pueda depositar dicho moco. Así que opta por utilizar una estrategia muy antigua que consiste en juntar los dedos, moverlos muy fuerte con la esperanza de que el moco se desintegre o se evapore. Y no puedo deciros qué pasa finalmente con ese intruso en el dedo, porque la cámara pues no capta lo que pasa en su mano. Será un misterio que nunca resolveremos. ¿Qué pasó con ese moco? ¿Dónde está? Y lo voy a dejar aquí porque creo que por hoy ya ha sido suficiente. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis reído que eso es lo más importante. Si os gustaría que de aquí un tiempo volviera a comentar las aventuras de esta pareja o de otra, déjate un like que yo lo vea. Y nos vemos en el próximo vídeo. Música Música